Ser madre, padre, hermano o familiar no significa estar relacionados por lazos de sangre. Es estar unidos de una manera incondicional y devota con alguien entregando lo mejor de nosotros con todo nuestro corazón. Todos estamos unidos en el amor. Que el amor sea el estandarte en cada uno de tus instantes de vida. Que nada ni nadie consiga enojarte o hacerte perder tu calma, tu paz o tu armonía. Recuerda, quien te hace enojar, quien te enfada, te domina. Imagina lo que ocurriría si alguien te ofreciera algo y tú no lo tomaras. O si alguien te enviara una carta o un obsequio y tú te negaras a abrirlo o a recibirlo. Entonces el contenido no te afectará en lo más mínimo. Haz lo mismo cuando te insulten o cuando intenten que pierdas tu calma. En tu serenidad, en tu paz, en tu calma, encontrarás la respuesta apropiada a cada instante. Siembra amor a cada instante, recordando que aquel que entrega y siembra amor todos los días un poco, tendrá el privilegio de ver florecer los mejores sentimientos en sí mismo y a su alrededor. Pues todo regresa a nosotros. La siembra es opcional y la cosecha es obligatoria. Todas las respuestas están en nosotros. Toda forma de vida está ante nosotros para que la amemos, para que podamos servir y dar lo mejor de nosotros a cada instante. Cada uno tiene su aprendizaje, que es único e irrepetible cuando ese aprendizaje es tomado por aquel ser que está aprendiendo. Volamos uno al lado del otro, pero cada uno tiene su vuelo. Todos somos compañeros de viaje, pero cada uno en su cielo. Que nuestro vuelo no entorpezca el vuelo de aquel que viene a nuestro lado. Que nuestro vuelo jamás oscurezca el cielo de aquellos hermanos que están volando a nuestro lado. Sigue adelante en toda circunstancia, con la certeza absoluta de que el bien vive en ti y eres tú el responsable de manifestarlo. Todo está en ti. Todas las respuestas están en ti. Ama. Ama a todos y a todo. Ama a toda forma de vida. No te dejes vencer por el desaliento, por el temor, por la duda o por la preocupación. Aléjate de aquellos que eligen deliberadamente servir al mal, a la mentira, a la violencia, a la maldad. Sé luz en el camino, pero ayuda a todos aquellos que se dejen ayudar. Recuerda que puede ser que los problemas jamás se acaben, pero las soluciones tampoco acabarán. Todas las soluciones provienen de la esencia divina que vive en ti. Selecciona tus batallas, pues recuerda que a veces es mejor tener paz que tener razón. No busques a Dios en las alturas. Búscalo en tu prójimo. Empieza a ayudar a los que te rodean. Interésate por las personas, por los animales, por las plantas, por toda forma de vida. Guíalos si conoces un camino mejor. El amor y la bondad engendran amor y bondad. Lo bueno engendra lo bueno. Cuanto más ayudas a los demás, más querrán ayudar aquellos que han sido bendecidos por tu amor. que en definitiva, que en definitiva es el amor de Dios que se manifiesta a través de ti y de todos y de todo. da sin permitir que te usen. Ama sin permitir que abusen de tu corazón. confía sin ser ingenuo y escucha sin perder jamás tu propia voz. Ten fe en ti. Al final, todo saldrá bien. Donde sea que el Creador te haya ubicado, donde sea que Dios te haya plantado, florece, da lo mejor de ti y lo mejor regresará a ti y a todo tu entorno. Eres libre, siempre libre. Donde sea que el Creador te haya